Música Queridos amigos y hermanos que están en sintonía con Televida, el canal católico de la familia, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa Vivencias de Fe. En esta ocasión me siento muy contenta, muy feliz, emocionada y sobre todo llena del Espíritu Santo porque me acompaña nuestro director, el director de nuestro canal de Televida, de nuestras emisoras y también mi párroco, el padre Kennedy Rodríguez, quien nos va a intonizar con el Espíritu Santo. Vamos a recibir al padre Kennedy Rodríguez con una oración para dar inicio a este programa Vivencias de Fe. Muchísimas gracias Blanca, que alegría estar contigo, que alegría estar en este programa Vivencias de Fe, realmente uno de los programas principales de nuestro canal. Y qué bueno que estamos en sintonía con tantos hermanos que están ahí frente a su pantalla y a todos los medios. Pues entonces vamos a ponernos y a unirnos con ese Espíritu Santo, ese Espíritu Divino, para que el Señor bendiga este proyecto, bendiga también a todos los talentos de nuestro programa, de nuestro canal, bendiga a los invitados, tantos invitados importantes que traen Blanca, aquí personalidades de nuestro ámbito social. Entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Santo, Rey de Gloria, Dios de Majestad, le damos gracias por todo lo que nos concede, gracias por este espacio de vivencia de fe, gracias Señor porque tantos hermanos y personalidades pasan por aquí a contar su vivencia y a dar testimonio de la fe. Dígnate Señor, bendecir a cada uno de nosotros, bendice a Blanca, a su familia, bendice también los invitados y invitadas que pasan por este prestigioso programa. Danos siempre la alegría de estar contigo y el gozo de amarte y servirte. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias a nuestro querido Padre Kennedy Rodríguez, director de Televida, el Canal Católico de la Familia, por esta oración y sobre todo por ese augurio de éxito y también no solo del programa, sino también de nuestros invitados. Muchísimas gracias Padre. Siempre mi querida. Felices estamos de iniciar este programa con esa hermosísima oración, poniendo todo en las manos del Señor. Y así también queremos invitarte a ti que nos estás viendo en este momento, ya sea desde casita o desde cualquier plataforma en donde estás disfrutando de este programa, a que pongas todos tus planes, todos tus proyectos en las manos del Señor, porque de Él nos viene todo, nos viene la paz, nos viene la inspiración. Y si no estamos en su presencia, difícil que podamos lograr nuestros objetivos. En el programa de hoy, bueno, vamos a estar conociendo la vida, el testimonio, las experiencias de fe de una destacada comunicadora de nuestro país. Es una persona que emite paz desde que tú la ves. Es una persona muy profesional, es una persona muy respetada, sobre todo de nuestra sociedad. Así que vamos a ver de quién se trata. Sean todos bienvenidos a Vivencias de Fe. Emeline Valdera es periodista y comunicadora con más de 23 años de experiencia en el periodismo, en donde ha tenido una ascendente carrera dentro de los medios de comunicación en el país, desempeñando diferentes funciones en prensa escrita, televisión, radio y medios digitales. Se inició a nivel profesional en el periódico El Siglo como colaboradora y columnista, posteriormente como columnista en el periódico La Nación, Por el Ojo de la Aguja, y luego inicia en el diarismo en el periódico Listín Diario. Fue fundadora del primer diario gratuito en el país, El Expreso, en el que tenía a cargo los reportajes centrales dedicados a héroes anónimos de nuestra ciudad. Fue la primera periodista dominicana invitada a ser parte del jurado del renglón tropical del Premio Grammy Latino. Fue presidente de la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, en el periodo 2017-2019 y nuevamente estará al frente de esta entidad que agrupa a los acroartistas para el periodo 2021-2023. Es una mujer con una fe fuerte e inquebrantable, un vivo ejemplo de los valores familiares, madre, esposa, hija, un modelo a seguir en nuestra sociedad. Estamos muy felices, contentos de recibir en este escenario a una mujer con una trayectoria hermosísima en los medios de comunicación, pero que también es una mujer de mucha fe. Y ustedes se van a dar cuenta a lo largo de esta entrevista con Emeline Valdera. Bienvenida a Vivencias de Fe. Gracias, Blanca. Gracias por esa introducción tan hermosa. Yo prometo no llorar. Eso eres tú. Bueno, muchas servilletas, chicos de producción, por favor, por si acaso. Eso es válido. Es parte también de lo que Dios hace en nuestras vidas. Esas lágrimas que salen sabemos que no son de tristeza, sino de emoción y de alegría por recordar todas las bendiciones que recibimos de Dios. Quienes me conocen saben que yo soy así. Soy sumamente sensible. De ver una película, de cualquier escena que yo vea en la calle, pues de repente estoy llorando. Eso es una bendición, digo yo también. Claro, claro que sí. Es parte de lo que nos caracteriza. Vamos a hablar en esta primera parte, Emeline. Queremos conocerte porque te vemos mucho en los medios de comunicación, sobre todo ligada a noticias del arte, el espectáculo. También tienes una columna en el periódico. Estás en algunos programas también de radio y de televisión en nuestro país. Pero, ¿quién es Emeline Valdera? ¡Guau! ¡Qué pregunta! De repente se escucha fácil, pero no es como fácil definirse uno, ¿no? Pero yo soy una mujer. Soy una mujer, pero una madre, una esposa, una ciudadana, una cristiana, una mujer de fe, pues que quiere hacerlo mejor, ¿verdad? Y que cada paso que da espera poder hacerlo convencida de que puede aportar algo a nuestro país, al hogar, a mi comunidad, a lo que yo soy. Eso es lo que quiero ser y siempre he sido. Es lo que aprendí en mi casa y, pues, una madre también, una madre que tiene mucho compromiso y que le pide al Señor todos los días mucha fortaleza, mucha sabiduría para poder guiar su familia. Nos hablaste de tu casa, de tu casa paterna. Te criaste con tus padres, son de Santo Domingo, aunque tus padres son del interior del país. Entonces, cuéntanos cómo fue tu vida de infancia con tus hermanos, con tus padres. ¿Cómo fue la infancia de Emeline Valdera? Yo pienso que fue una infancia feliz, feliz totalmente porque vengo de una familia muy comprometida. O sea, mi padre, los dos están en el cielo porque yo sé que es así. Ambos partieron al encuentro del Señor. Los dos muy jóvenes, yo digo eso, ¿verdad? Aunque de repente a veces uno no entiende por qué, pero el Señor así lo quiso. Mi padre, como tú bien decías, de Enagua, mi madre de Bonao, se encuentran justamente en la iglesia. Siendo jovencitos, monaguillos, mi madre también una niña comprometida en la parroquia con los salesianos. Y ahí pues surgió ese amor, ¿verdad? Se fue fomentando y se casan y posteriormente tienen una familia. Yo soy la tercera de los cinco hermanos. Somos tres hembras y dos varones. Mi padre quería un varón, entonces llegó una hembra, llegó otra hembra, llegué yo que era la tercera. Y mi madre, como siempre fueron gente de fe, dijo, el cuarto va a ser un varón, tú verás que sí. Y efectivamente fue un varón y después dijo, tal vez el Señor nos regala otro varón. Y vino el quinto varón. Y ahí vino el varón, mujer de fe, mujer de fe. Entonces, ciertamente fuimos, somos cinco hermanos y fue una infancia bonita. Fue una infancia de una familia pues humilde, sencilla, ¿verdad? Trabajadora, siempre trabajadora. Eso fue lo que conocí en mi casa. Mi padre se levantaba a las cinco de la mañana y pues todos los días, todos los días. Mi padre de una bicicleta pudo tener su propia compañía. Y eso fue lo que yo vi. Mi madre, una mujer muy estudiosa, emprendedora, sumamente emprendedora, que decidió en un momento de su vida pues dejar su parte profesional para dedicarse a la familia porque ella veía que eran cinco hijos. Y un día mi hermana mayor dijo, ay mami, no nos dejes con más nadie, que nos van a matar. Ya tú sabes, cinco muchachos. Y le hizo un llamado a mami para que venga a cuidar. Y entonces se quedó con nosotros y... Renunció a su trabajo. Renunció a su trabajo solamente comprometida con el hogar, con su rol de madre, con su rol de esposa y de cristiana. Y fue feliz, o sea, nosotros todos los domingos, no solo los domingos, no éramos una familia de ir los domingos. Éramos una familia de comprometerse de lunes a domingo en la iglesia. Mi padre era ciertamente un dirigente, papi era diácono. Mi madre, Mariana, fueron de los fundadores en esa zona de la pastoral familiar. Y yo en mi casa recuerdo que siempre teníamos actividades o reuniones con las parejas, o ellos iban a evangelizar. Y yo fui parte de todo eso. Yo llegué a ir a las misiones, iba todo. Fui catequista. Y eso me encantaba. De hecho, te cuento, a veces yo me pongo a pensar, digo yo, y sería natural eso, que yo fuera así. Que en lugar de yo estar correteando y todo lo demás, yo lo que hacía era que iba al colegio, venía a mi casa, hacía mis tareas y volvía para la iglesia. Y me iba a la iglesia, incluso hasta a veces sola, solamente a orar o a hacer ese tipo de cosas siempre. Eso fue lo que viví, eso fue lo que mis padres sembraron en mí. Y yo digo por eso que fue una infancia muy, muy, muy bonita. Y podemos decir que ese ambiente espiritual, religioso, lo vivían en igual medida todos los hermanos, o había alguno que siempre quería, tenía otros deseos y decía, ay, no, yo no quiero ir para la iglesia. O en el caso tuyo, nunca fuiste renuente o siempre estuviste ahí al pie. Yo en esa parte yo siempre fui como muy tranquilita, a mí siempre lo decía, yo era muy obediente. Yo, mira, y mira que ahora que haces esa pregunta, de los cinco hermanos todos teníamos esa misma disposición. De hecho, te comento que mi hermano mayor iba a ser sacerdote. Y yo también, o sea, yo iba a ser religiosa en un momento de mi vida, porque eso fue lo que conocimos, ese despertar de la fe, esa entrega a través de la fe, ese compromiso a través de la fe. Y yo recuerdo ese día, yo apenas tenía como 13 años, me parece, si mal no recuerdo, y yo le dije, papi, yo quiero que tú me lleves a conocer las monjas. Y papi se quedó como así, ¿cómo así que te lleves? Sí, que me lleves al convento, que yo quiero conocer las monjas. Y papi me llevó a donde las hijas de la caridad, que eran con quienes yo estudiaba en ese momento. Y ahí comenzó, ese como, esa inquietud que yo tenía, ¿no? Empezó a crecer esa semillita. Así es, y duré un tiempo con las hermanas de la caridad, posteriormente conocí a las misioneras, a las carmelitas misioneras, que eran las que estaban en las aldeas infantiles, y entonces pasé con las carmelitas misioneras. Y te contaba de mis hermanos, que también tenían como esa misma disposición. Mi hermano mayor, de hecho, se formó en el seminario de los salesianos allá en Jarabacoa. Y por una casualidad de la vida, por una circunstancia de la vida, cuando un papi fallece, es que ciertamente ponen pausa eso para venir a como hacerse cargo de la familia, como el mayor. Como el hermano mayor. Así es. Hacerse cargo. Y del negocio que tenía papi y todo lo demás, y entonces ahí tuvo como que postergar esa parte. Entonces, cuando conociste, que fuiste a conocer las monjitas, como tú le dijiste a tu papá, esa semillita creció, se quedó a mitad. ¿Qué pasó con esa intención de convertirte en religiosa? Tú sabes que mis amigos relajan, que supuestamente es mi esposo que me saca del convento, pero no fue así. Yo creo que ahí había también otra pasión que yo descubrí en la iglesia, que era la comunicación. Mi padre, como era el líder de la comunidad, papi, organizaba la celebración eucarística, los grupos y todo lo demás. Entonces, ahí yo, pues, era parte del coro, que si yo era la que leía, que si tenía que tener esa participación, aun cuando en ese momento todavía yo era más tímida. Porque la gente cree que no, pero uno es tímido. No, no, no. Te vemos ahora y no lo creemos realmente. Bueno, mi... Y me dicen, Valdera, a ti, mira, no. Sí, mis compañeros de clase lo dicen lo mismo. ¿Y qué? Valdera, nunca lo imaginamos. Entonces, yo era la que leía y eso como que de repente también despertó en mí ese gusanito de la comunicación. Y siempre tuve claro que yo quería estudiar comunicación y periodismo. Entonces, llegó un momento en mi vida que tenía que decidir o irme al noviciado fuera del país o irme a la universidad a comenzar mi carrera. ¿Y por qué fuera del país? Porque las carmelitas en ese momento tenían el noviciado fuera, me parece que era en Costa Rica. En Costa Rica. Entonces, yo incluso hasta viví un tiempo con ellas en el convento, en las aldeas infantiles. Una experiencia maravillosa. La verdad que la vida religiosa es interesantísima, es una vida tan consagrada, es una vida de entrega, de servicio, que la verdad que no hay con qué pagar eso que ellas son. Entonces, de repente yo duré dos años en la carrera y al primer año yo nunca me desconecté. De hecho, yo mantenía el contacto con las hermanas, no íbamos de retiro en muchas de las ocasiones, hasta que posteriormente, como a los tres años, a los dos años y medio, conocía al que es mi esposo hoy día. Al que acusan de haberte sacado. Pero que ya yo había decidido realmente no seguir, sino seguir la carrera. Y yo recuerdo, hay una anécdota muy chistosa que la hace, porque, como te digo, nunca me despegué. Siempre me mantenía en contacto con las hermanas. Y íbamos a un retiro, a Juan Dolio. Ya tenían una casa, que íbamos allí al retiro. Y a mí me gustaba. Y él se enteró, ¿no? Que estábamos como comenzando el noviazgo. Mira, y yo le dije, mira que yo voy. Y dice, tú te vas, pero yo te voy a ir a buscar. Como quien dice, para que ellas sepan que ya tú tienes novios. Ya tú tienes un compromiso conmigo. Pero ciertamente fue una etapa muy bonita. Y pues nada, el Señor parece que quería, me quería de este compromiso. Te quería en otro apostolado, que es el matrimonio en la familia. Así es. Qué hermoso. Señores, estamos conociendo la vida, el testimonio de fe de Emeline Valdera. Una mujer valiosísima para nuestra sociedad. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, Emeline. Pero al retorno, vamos a seguir conociendo más de lo que Dios ha hecho en la vida de Emeline Valdera. No se vayan. Estamos de regreso en Vivencias de Fe. Hoy hablamos con Emeline Valdera, quien nos contaba antes de la pausa sobre sus inicios, sus fininos en la vida religiosa. Y que el Señor tenía otros planes para ella y la llamó hacia la vida matrimonial. Hoy está casada con Máximo, también periodista. Y tienen tres hijos hermosos. Y, bueno, son un ejemplo en nuestra sociedad también como familia. Hablemos, Emeline, de cuándo podemos decir, porque te criaste en un ambiente religioso toda tu vida desde tu nacimiento. Pero, ¿cuándo podemos decir que Emeline Valdera tuvo un encuentro personal con el Señor cuando Él rectificó el llamado a servirle? Yo pienso que de pequeña yo tenía esa conversación muy especial con Él. Porque te digo que de una niña que en lugar de correr y andar por ahí, te estoy hablando de 14 años, yo hacía mis quehaceres, mis tareas y posteriormente lo que era que me iba a la iglesia sola a orar. Y me sentaba en uno de los bancos a orar. Y para mí yo me sentía como tan bien, yo me sentía en ese momento tan especial. Pero también hubo un sacerdote que me marcó mucho dentro de la vida comunitaria. Un sacerdote, Paul, que él, pues a través de la forma como predicaba, como él reunía y aglutinaba a los jóvenes, pues me marcó tremendamente. Vino un grupo de, también, de jóvenes de varios países, puertorriqueños. Y estuvimos haciendo una misión por diferentes sectores. Y eso fue tremendo. ¿Cómo se llama el sacerdote? ¿Recuerdas el nombre? Sin mal no recuerdo, Ramón Orlando. Y de repente, yo tengo fotos por ahí, hay una compañera mía que también estuvo conmigo en el noviciado, que fue parte también de eso. Se llama Silvia, ella es psicóloga hoy día. Y hablamos de esos momentos tan bonitos. Y tú sentías al Señor, tú sentías al Señor en cada momento. Yo creo que esa parte, eso que yo viví desde ese momento, estoy hablando unos 14 años, 15 años, de verdad que me marcó. Fue como ese primer gran impacto en mi vida. Ese gran encuentro con el Señor. ¿Tomaste alguna decisión en ese momento para servirle a Él desde algún ministerio en la iglesia? Sí, yo formaba parte, mira, yo era parte de los grupos de jóvenes, yo era catequista, yo hacía de todo un poco. Entonces, sí, había momentos, que tú decías ahorita que no podía pensar que yo era tímida. Había momentos en que hay que hacer la lectura y no me parece. Entonces, yo decía, papi, yo no quiero leer hoy. Mija, mira que no hay nadie, además tú lo haces muy bonito, ¿ves? Entonces, como que de repente también pensaba en todo eso. O sea, si el Señor me llamó para poder aportar con esos granitos de arena, pues yo lo asumía con mucha interés. Yo fui también parte de los grupos marianos y siempre, de alguna manera, como siguiendo la tradición de mi madre. Y por eso en mis oraciones siempre hay una oración también a María, que uno la aprendió. ¿Cuál era la tradición de tu madre? Bueno, mi madre, mami era mariana, siempre estuvo dentro de eso. Y hay una oración que siempre hacíamos juntas. Era, bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues todo en Dios se recreen, tan grandiosa belleza a ti, celestial princesa, virgen sagrada María. Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, madre mía. Échanos tu bendición todas las horas del día. Y dependiendo la hora decíamos, o en la mañana o en la noche también. Y esa es una oración que siempre la he recordado y se la he enseñado también a mis hijos. Eso quiere decir entonces que María también ha estado muy presente en tu vida. Aquí la tenemos, de hecho. Siempre nos acompaña en vivencias de fe porque entendemos que es nuestra madre espiritual y es la que nos lleva a Jesús. Si vemos el cuadro de la Virgen, ella está mirando a Jesús y así mismo nos lleva a nosotros a Jesús. Bueno, eso me encanta. Sin lugar a dudas que María es el gran ejemplo. Y mami decía algo, hablando de María y hablando de la etapa que nos toca como madres y esposas. Y mami siempre decía, de todas las vicisitudes que pasamos las esposas y las madres. Dice, por eso es que el Señor tiene que hacerle un caminito directo al cielo a las madres. Y entonces siempre recordaba a María. Y aquí veo también en Blanca que tienes el rosario. El rosario marcó mucho mi vida. Yo tengo grandes anécdotas con el rosario porque en mi familia no había día que nos acostáramos sin hacer el rosario. Y yo tenía un problema que todavía tengo. Y es que yo me levanto muy temprano y me acuesto muy temprano también. Entonces... Ah, muy temprano. Sí. O sea que tú no eres de las periodistas porque yo como también soy periodista, sé que nos gusta la tranquilidad de la noche cuando ya la familia se va a dormir y ya la casa se pone en calma para escribir, para revisar documentos. Así es, en el caso tuyo tú te acuestas temprano. Puedo hacerlo, pero no es lo habitual. O sea, por lo general yo soy una mujer de dormir temprano. Mi mamá le decía a mi esposo cuando éramos novios que él llamaba y decía, ella ya está durmiendo. Y dice mi esposo, mi esposo decía, y es que ella se acuesta con la gallina. Entonces yo recuerdo que mami comenzábamos a rezar el rosario en la casa. Y yo siempre me ha gustado la mecedora y me ponía en la mecedora. Bueno, entre mecedor y mecedora, pues yo me quedaba dormida. Entonces, mami decía, tú sabes que era castigo después de ahí, ¿verdad? Entonces, ya ella dijo, ya no le vuelvo a decir nada. Déjenla tranquilita. Cuando terminó el rosario, mami me hace así. Dios te salve María, déjame. Ahí comencé. Y mire, y a partir de ahí, ya se había terminado el rosario. Y eso mis hermanos siempre lo cuentan. ¿Ustedes se recuerdan cómo era Emily? Pero ciertamente eso marcó mucho. Aunque uno no lo crea y a veces como padre uno dice, estoy cansado de hablarle a mi hijo. Estoy cansado como de insistir en las cosas. Hay que seguir insistiendo porque algo queda. Y sin lugar a dudas que algo queda. Hoy soy yo la que pues lo hago y hay un rosario en especial que aquí en nuestra casa, Televida, ¿verdad? Es la casa de todos los cristianos. Nuestro canal, pues me encanta, que es el rosario de la Divina Misericordia. A las tres de la tarde trato de hacerlo la mayoría de las veces, aunque a veces sea esa hora, tengo complicaciones, sobre todo en este momento. Pero por mucho tiempo lo hacía a esa hora. Tú sabes que me reía hace un momentito cuando tú hablabas de la timidez y de que cuando en tu iglesia no había quien leyera, te decía a tu papá, lee tú, que tú lo haces bien. Me río porque a mí me pasa con mi hija mayor. Ella tiene también 14 años y es servidora del altar y también ella lee en su grupo de jóvenes cuando les toca organizar la Eucaristía. Pero ella se resiste y no quiere. Entonces, además de la timidez, tuviste que romper con alguna otra barrera que no te dejaba servir entregarte por entero a la edad de tu juventud. Yo pienso que no. Yo pienso que eso fue lo que yo más vencí. Y de repente, bueno, el Señor me daba las fuerzas y me daba la forma porque ciertamente que era tímida. O sea, que era tímida. Y yo digo como que todo, bueno, el Señor te da los dones y ese fue mi don. O sea, de repente, yo siempre supe y cuando ya me ayudó a romper con esa timidez, después yo lo vi. Yo dije, bueno, Él me ha ayudado a esto para llevarme hasta lo que posteriormente he sido en términos profesionales. O sea, para desarrollarme en una carrera tan fructífera y bonita como la comunicación cuando tú lo haces desde el sacerdocio, desde la vocación y desde el servicio. Así es que ya ustedes saben, jóvenes que están en sintonía, que sabemos que hay muchos que se conectan con nosotros. Vamos a romper con la timidez, con ese miedo a que me vean mis amiguitos del colegio y qué van a decir de mí. Cuando el Señor llama, hay que obedecer. Sí, totalmente. Yo soy un ejemplo de eso. Y yo le doy gracias a Dios todos los días, todos los días, porque en lugar de escoger otra cosa, escogí esta profesión. Porque hubo un momento de mi vida también, llegó una posibilidad de tener una beca y mi madre me decía, pero estudia otra cosa, estudia otra cosa. ¿Qué le gustaba a ellos, por ejemplo, para que tú estudiaras? A ellos no les gustaba la comunicación realmente. No les gustaba. No, para nada. Y en ese momento que yo estaba iniciando la comunicación, prácticamente la carrera era nueva. Comenzaba la Universidad Católica, comenzaba, pero solamente le estaban dando en la UAS y a ellos no les gustaba la UAS. Entonces, yo le dije a mis padres, ellos querían que aprovechara la beca, pero no daban comunicación en la UNFU. Y yo le dije, bueno, papi y mami, vamos a hacer algo. Ayúdeme a conseguir mi primer trabajo y yo voy a pagar mi carrera. Y ellos me vieron como con esta decisión. Oigan ustedes la negociación, no fue que voy a cambiar de carrera, no es que yo me voy a pagar, pero yo voy a estudiar comunicación, pero me voy a pagar mi carrera. Sí, ciertamente. Y así fue, Blanca, así fue. Papi me ayudó, yo recuerdo que tenía unas relaciones en la Junta Central Electoral y mami me había puesto a hacer todos los cursos hábidos y por haber, que si digitación, mecanografía, computadora, todo. Y había una vacante y nos entró ahí y nos ayudó. Y yo entré allí a la Junta, ese fue mi primer trabajo a los 18 años. Y ahí comencé a pagar mi carrera y terminé pagando mi carrera completa. Y posteriormente con mi carrera. No, en la Católica. En la Católica. Y posteriormente, entonces, conseguir los trabajos ya por uno mismo, por lo que uno podía y la trayectoria que uno iba consiguiendo. Y ha sido como un paso tras otro. Y yo le doy gracias al Señor por haberme dado esa voluntad, verdad, esa decisión de yo decir, mira, esto es papi y mami, por aquí es que voy. Aquí es que voy, con el favor de Dios y lo voy a lograr. Qué bonito, señores, conocer estas vivencias, conocer estas experiencias que de una forma u otra edifican nuestras vidas y nos ayudan también a ser mejores personas y a luchar sobre todo por lo que nosotros queremos siempre de la mano de Papá Dios. Nos vamos a nuestra segunda pausa y al retorno vamos a hablar de la vida de noviazgo, matrimonio y familia de Emeline Valdera para que nos enteremos también de lo maravilloso que ha sido Dios con la familia que le ha regalado. Así es que no se vayan.